Juan no está muerto, Juan nosotros no está muerto, está con nosotros, su lucha está presente. Juan fue secretario general de los tres centros de San Sebastián Bachajón, ahora se llama Tres Regiones de San Sebastián Bachajón. Juan fue Comité de Defensa de Derechos Humanos, Juan visitaba a los presos, participaba en foros, fue delegado del Congreso Nacional Indígena, que pues como miembros del Congreso Nacional Indígena pues llevamos pues la bandera de lucha. Bueno, yo voy a comenzar a leer una carta de nuestro compañero preso injusto de San Cristóbal de las Casas. Dice de esta manera. El 20 de abril del año 2017, soy Esteban Gómez Jiménez, San Sebastián Bachajón, aquí estoy preso en el Cerezo 5, San Cristóbal de las Casas Chiapas. Les mando saludos a todos las y los compañeros que se encuentran en el encuentro y por este medio me permito darles ánimo a la lucha. Como todos sabemos que hay compañeros que ya están confinados, caídos, por defender la madre tierra, especialmente al compañero Juan Vázquez Guzmán. Por eso quiero decirles ánimo en la lucha. Sabemos que al mal gobierno no le gusta que estemos organizados, así como compañeros y compañeras. Y familiares del compa Juan Vázquez, le echemos gana hasta la victoria siempre. Sabemos que no estamos solos, hay muchos compas en diferentes países, así como yo estoy preso por defender la madre tierra. Llevo cinco años preso injustamente. Los malos autoridades me fabricaron mi delito en el año del 12 de junio del 2012. Aquí estoy en la cárcel, pero soy inocente. No más porque estoy en la organización y por no saber defender mi derecho. Soy indígena, por eso aquí estoy sufriendo y a mis familiares, mis hijos están sufriendo. Y no tenemos dinero para pagar el abogado. Aquí estoy aprendiendo a escribir, leer. Hay muchos compañeros que están en la cárcel porque no saben, no sabemos defender nuestros derechos. Aquí hay dos compañeros nuevos en Amate Cerezo del 14. Quedaron seis compas. Yo estoy organizando, así que van pasando el tiempo. Gracias a Dios. Aquí estoy echándole ganas también. Quiero que me apoyen, apredir a mi libertad. Gracias compañeros y compañeras. Atentamente, Esteban Gómez Jiménez. Buenos días compañeras y compañeros. Mi nombre es Elena y él es Javier. Venimos en representación de dos colectivos del País Vasco, que son Lumaltic y Chiapasequín. Somos dos organizaciones que nos solidarizamos con la lucha de los caracoles y de los adherentes a la Sexta. Desde allá hemos seguido de cerca la lucha de su comunidad y queremos decirles que cuando sucede algo aquí, en Europa, estamos al pendiente. Sabemos que el camino que están haciendo ustedes es duro y es difícil y queremos que sepan que no están solos ni solas. Hace poco, junto con otros colectivos, organizamos un encuentro europeo de apoyo a Chiapas. Y nos juntamos unas 100 personas de distintos países de Europa. En ese encuentro aprendimos que somos muchos. Hay muchos colectivos y organizaciones que tienen los ojos puestos en Chiapas y que, aunque estemos lejos de ustedes, también estamos cerca. Hoy no podemos estar aquí todas, las organizaciones que les apoyan. Pero nos ha tocado a él y a mí venir para decirles que no están solos ni solas y mandarles un abrazo de parte de todos los compañeros y compañeras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Desde Nueva York, Estados Unidos, a nuestro querido compa Juan Vázquez Guzmán, a la familia, los compas y amigos de Juan Vázquez Guzmán, a los y las ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a la sexta declaración. Reciban todos y todas abrazos fuertes a través de la frontera de parte de los integrantes migrantes del Movimiento por Justicia del Barrio. Les damos las gracias por darnos la oportunidad de tomar la palabra en esta gran conmemoración en honor a nuestro querido compa Juan Vázquez Guzmán. Hoy recordamos a nuestro querido compa Juan Vázquez Guzmán, el gran vocero, líder comunitario y luchador del ejido San Sebastián Bachajón. Hoy recordamos a nuestro querido compa Juan Vázquez Guzmán, que fue asesinado por su defensa de la tierra, ancestrales de su pueblo en contra del despojo. Una lucha que sigue vivo en su memoria. Hoy recordamos a nuestro querido compa Juan Vázquez Guzmán, que junto a su querida comunidad, adherente a la sexta declaración, San Sebastián Bachajón, luchó cada día incansablemente por su pueblo. Hoy recordamos a nuestro querido compa Juan Vázquez Guzmán, que con todo corazón y con su sonrisa contagiosa, dedicó su vida a defender su tierra y luchar por su pueblo. Pero no solamente hoy recordamos a nuestro querido compa Juan. Para nosotras y nosotros, Juan Vázquez Guzmán, es una parte esencial en nuestra lucha cotidiana aquí en barrio de Nueva York. Nuestro compa nos llenó de inspiración y motivación para seguir cada día luchando para ese otro mundo que tanto queremos. Para nosotros y nosotras, sigue siendo un gran honor caminar el camino de la digna lucha con nuestros queridos compañeros y compañeras de San Sebastián Bachajón. Adherente a la sexta y queremos que ustedes sepan que compartimos su dolor, su rabia, su lucha y su memoria. Es maravilloso saber que en nuestro pueblo de abajo hay gente como ustedes, gente digna, que lucha con todo corazón para cambiar este mundo. Muchísimas gracias, compas, desde el barrio Nueva York, movimiento por justicia del barrio. Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo vengo en representación del grupo de trabajo No Estamos Todas, No Estamos Todas, y esta es nuestra palabra. Desde el grupo de trabajo No Estamos Todos, No Estamos Todas, les queremos hacer llegar y compartir el día de hoy nuestra palabra compañera y abrazar la rebeldía y la resistencia del pueblo organizado de San Sebastián Bachajón. Hoy celebramos la vida de los pueblos originarios frente al proyecto de muerte que el mal gobierno los quiere imponer. Celebrar la lucha de todas y todos las y los compañeros que no se venden, ni se rinden, ni claudican. Celebramos que nuestros caídos y nuestros caídos son semillas de esperanza y dignidad y son la memoria que nos olvida, la memoria desde la cual abrazamos a las y a los que nosotros son ejemplos a seguir. Hoy, 24 de abril, nos encontramos aquí para conmemorar y recordar al compañero Juan Vázquez Usmara, ejemplo de dignidad y lucha que nos guía e ilumina en nuestro caminar de abajo y a la izquierda. Junto a los pueblos en lucha y resistencia, junto a todas y a todos ustedes, compañeras y compañeras, el compañero Juan Vázquez no se olvida, pero tampoco olvidamos a quienes lo asesinaron, tampoco olvidamos la rabia, no olvidamos las mañas y las trapas con las que el mal gobierno asesino intenta acabar con los proyectos de vida que emanan de la autodeterminación y la rebeldía de los pueblos organizados en defensa de la tierra y el territorio. Queremos decirles, una vez más, compañeras, compañeros que no están solos, que no están solas, que los sentimos como hermanas y hermanos, que compartimos la misma lucha, que el mismo camino por la vida y la autonomía, que juntas, juntos, podemos luchar por otro mundo posible, abajo y a la izquierda. Queremos reafirmar nuestro compromiso con la lucha que mantenemos y celebran junto a ustedes, todas y todos. Que Zapata vive, que Juan Vázquez Guzmán vive, que Juan Carlos Gómez Silvano vive, y que la lucha sigue y seguirá mientras haya injusticia y represión. No dejaremos que nos acabe, no dejaremos que de luchar. Mientras haya esperanza, habrá vida. Viva el ejido organizado de San Sebastián Bachajón. Pero generalmente, el grupo de trabajo lo estamos todos, lo estamos todos. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero, para la familia de nuestro compañero Juan Vázquez, y para todos los y las adherentes a la sexta de elegido San Sebastián Bachajón. Compañeros y compañeras, reciben un saludo combativo para los y las adherentes a la sexta declaración elegido San Sebastián Bachajón, y a la familia de Juan Vázquez. Queremos mandarles un saludo y a nuestros abrazos solidarios desde nuestro colectivo, que es el grupo de Chiapas de la organización LAC Noruega, adherente a la sexta. Insistimos en decir que para nosotras y nosotros, Juan no ha muerto. Como bien dicen ustedes en la invitación a este cuarto aniversario, Juan sigue vivo en nuestros pensamientos, en nuestros corazones y nuestros horizontes. Vive en medio de nuestros pueblos. Por eso su lucha y vida está muy presentada aún entre nosotras y nosotros. Hay que seguir la lucha y la organización desde todos los rincones del planeta Tierra. Seguiremos defendiendo la vida. Solo así, construyendo desde abajo y reconstruyendo las redes de solidaridad y armandad entre nosotras y nosotros, podemos imaginar un futuro en que la autonomía y la autodeterminación de los pueblos será nuestra verdad. En este cuarto aniversario del cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Juan Vázquez Guzmán, queremos además expresar nuestra indignación por la represión que están sufriendo los pueblos del Congreso Nacional Indígena y el pueblo explotado en general y que está en lucha en México. Sabemos que el ejemplo del compañero Juan Vázquez Guzmán, quien dio su vida por defender la tierra y su pueblo, nunca será en vano. Juan es hoy una de esas estrellas que nos iluminan la noche y guían nuestro caminar colectivo. Nuestros más sinceros abrazos y nuestro apoyo. Grupo de Chiapas Lag Norueva. Juan Vázquez Guzmán vive, la lucha de Bachabón sigue. Vivan los pueblos que luchan por su autonomía y libertad. Muchas gracias por haber llegado a la casa de los familiares de nuestro compañero finado Juan Vázquez Guzmán al territorio dirigido San Sebastián Machajón, adherente a la sexta declaración de la Cerro de la Caldona y como miembros del Congreso Nacional Indígena. Queremos recalcar que nuestro querido compañero Juan Vázquez Guzmán, como siempre lo hemos dicho, él no está muerto. Él está con nosotros y seguirá con nosotros. Y también seguiremos insistiendo que el responsable del asesinato vamos a seguir exigiendo la justicia. Aunque el mal gobierno quiera o no quiera que estemos manifestando por la muerte de nuestro compañero, seguiremos así. Sabemos que va a traer intimidaciones, como siempre ha hecho el mal gobierno. Nos mete fuerzas públicas, nos mete paramilitares, ejércitos mexicanos, pero nosotros no nos puede sacar aquí en nuestra tierra porque aquí es de nuestros antepasados. Somos hijos de ellos y aquí seguiremos. Gracias. 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 Gracias.